Mi nombre es Jazmín Lorena Llanes, soy concurrente de cuarto año del servicio de neurología del Hospital Álvarez y en el día de hoy les voy a presentar el trabajo que realizamos en nuestro servicio, rédito diagnóstico del electroencefaliograma según el grupo etario en pacientes con epilepsia. El papel del electroencefaliograma como estudio complementario en la epilepsia es una herramienta importante y muy bien conocida, pero la sensibilidad del electroencefaliograma interictal para detectar actividad epileptiforme es variable. Es así como nosotros nos planteamos cómo la edad podía ser otro factor determinante que iba a influir en la sensibilidad del método y quisimos analizar el rédito diagnóstico del electroencefaliograma según el grupo etario en pacientes con epilepsia. Realizamos un estudio retrospectivo, analizamos electroencefaliogramas entre el 2017 y el 2020 y estudiamos distintas variables, entre ellas el tipo de epilepsia, la edad. En cuanto al resultado del electroencefaliograma se clasificó como normal o anormal con actividad epileptiforme. Fueron un total de 1.063 electroencefaliogramas realizados de los cuales el 58% correspondía a pacientes con epilepsia. Como pueden observar en el gráfico 2, el 54% correspondía a epilepsia desconocida, el 31% a epilepsia focal y el 15% a epilepsia generalizada. En cuanto a la distribución en grupos etarios encontramos que el 22% eran pediátricos, el 67% eran adultos y el 12% eran adultos mayores. Se registró actividad epiléptica en el 24%, siendo mayor el rédito en la edad pediátrica cuando la comparábamos contra el resto de los grupos. A su vez, en los adultos mayores encontramos que había menos rédito diagnóstico. Estos dos resultados fueron estadísticamente significativos. En cuanto al análisis de las demás variables, no encontramos diferencias que fueran relevantes. ¿Qué podemos concluir? El electroencefaliograma es un método complementario. Sus resultados pueden variar según la edad. Diferentes estudios han evaluado la sensibilidad de electroencefaliograma para lograr encontrar determinantes que influyan en el diagnóstico y la sensibilidad del método. En nuestro estudio pudimos observar que en la edad pediátrica el rédito diagnóstico era mayor, siendo un resultado estadísticamente significativo. A su vez, el diagnóstico de epilepsia en adultos mayores puede ser más desafiante y nuestros resultados están de acuerdo con estas observaciones. Como se puede mostrar en nuestro estudio, el electroencefaliograma tiene menos rédito cuanto mayor es la edad del paciente. Creemos que esto puede deberse a la menor red de conexiones interneuronales, a causas estructurales, entre otras. Es por ello que los resultados del electroencefaliograma deben ser siempre interpretados según el contexto clínico de cada paciente. Muchas gracias.